El empresario cesarense Carlos Matos fue capturado en España tras haberse presentado voluntariamente ante las autoridades de Madrid. Matos enfrenta dos procesos judiciales en Colombia por presuntamente haber ofrecido sobornos a funcionarios judiciales en Bogotá, con el fin de ser favorecido en el pleito de representación de la marca coreana de vehículos Hyundai, cuando a mediados de 2015 le quitó los derechos. El empresario es investigado por el llamado caso Hyundai por haber hecho parte de la supuesta manipulación del reparto de procesos judiciales en Bogotá y Cundinamarca para direccionar una denuncia en medio del millonario pleito comercial entre la firma de Matos y la casa matriz de la Hyundai en Corea por su representación en Colombia. La defensa de Matos, sin embargo, asegura que al empresario aún le quedarían varios recursos ante las autoridades españolas, por lo que no se haría efectiva de manera inmediata la extradición solicitada por Colombia. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.